Liga MX, fútbol europeo, NBA, Fórmula 1, todo eso y más lo platicamos en Éxito Sports. ¿Qué tal amigos de Éxito Sports? Sean todos ustedes bienvenidos a este gran programa. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy para una nueva emisión. Los saluda Sergio García, ya listo en esta alineación de Éxito Sports. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un gran amigo, Eloy Martínez, quien ya se encuentra con nosotros en el estudio. Eloy, bienvenido. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Sí, muy contento de estar de vuelta. Yo sé que me extrañaron mucho, entonces pues ya no me hago derrogar y estoy aquí de vuelta. Ya nuevamente en la alineación. Ricardo se fue a la banca, hicimos un cambio. Ya te tenemos nuevamente con nosotros para comentar muchísimas novedades del mundo de los deportes, Copa Oro, Fórmula 1 y más. Sí, 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 varias cosas que hacer, varias cosas que platicar. A pesar de que no hay liga, sí hay mucho que platicar con respecto a la Copa de Oro, que ahorita es lo que está en boga. Ya inició la Copa de Oro, ya hay algunos partidos bastante peculiares. Fíjate que, no sé si gustes, empezamos con la parte de Estados Unidos-Panamá. Adelante, buen partido. Buen partido en el cual Estados Unidos no está completamente como titular. También tienen como su selección un poquito B. Le sacó un empate, Panamá. La verdad, si te pones a ver, pues son siempre los típicos equipos favoritos a ganarlo, que es Costa Rica, Estados Unidos y México. La verdad, no sé qué tanta importancia ya le están dando a la Copa de Oro, que ya se están dando el lujo de llevar puros selecciones B. Hasta Estados Unidos. Hasta Estados Unidos, que, ¿sabes qué pasa? Que también hay que recordar que este torneo es para calificar a las confederaciones, pero, no sé si has escuchado mi search, que posiblemente las confederaciones próximamente en Qatar del 2021 no se va a hacer. ¿Sabes por qué? A ver qué sucede ahí, cuéntanos la exclusiva. Ya sabes que con el buen amigo del dinero, como es Joseph Blatter, se está rumorando que llegó un acuerdo con los Qataris para asignar la sede, pero el problema es que hace un calor infernal para junio o julio, que es cuando siempre sale el mundial. Entonces lo van a mover a diciembre. Que esta Copa de Oro se realizaría... Bueno, la Copa de Oro es la que está tomando lugar. Lo que me refiero es la Copa Confederaciones. ¿En qué año? Y la Copa Confederaciones es el 2021, pero no puedes hacer una Copa Confederaciones en diciembre, imagínate. Está raro. No, y además es cuando tienen un poquito de descanso los jugadores. En las ligas, por ejemplo, de la Premier, no descansan. O sea, es un completo caos. Entonces hay un rumor muy fuerte de que para la próxima confederación no va a existir. Entonces todavía pierde más interés la Copa de Oro. Sí, sí, de por sí era un torneo poco atractivo. Ya con esto se le resta puntaje. Vamos a agradecerle a nuestros patrocinadores. Eloy, ¿qué te parece? Porque ellos también son parte importante de este gran proyecto y programa. Sí, a consultoría día. Igualmente agradecemos el apoyo de Innovarte, Clima Politic, Éxito Radio y Social Push Puebla. Muchísimas gracias por seguir creyendo en este gran proyecto. Sí, continuamos un poquito con los resultados. Fíjate que Costa Rica nunca le había ganado a Honduras en torneos oficiales de Copa de Oro y le gana un gol a cero a Honduras que... Algo curioso es que el técnico de Honduras es aquel que lo llevó al Mundial a Costa Rica a cortes de final. A mí el partido que más me sorprendió fue Martinica ganándole 2 a 0 a Nicaragua. Rompió Quiniela. Sí, bueno, es que también Nicaragua ya viene siendo un equipo bastante rupestre, muy obsoleto. Fíjate que están tomando muchísimo jalón los equipos caribeños. Vienen con influencias europeas y eso ha hecho que ya no es simplemente tirar a lo loco, correr como despavoridos, sino que ya tienen un cierto orden en cada una de sus líneas. Algo que, por ejemplo, la estructura de Nicaragua, independientemente de la cuestión económica, no se le está dando el debido respeto a esta institución centroamericana, que cómo le complica a México, ¿no? Pero no está dando ese siguiente paso. Sí, hay algo todavía para que trabajar, que te contraten como director técnico. Pues sí, ¿no? Pues yo creo que ahí se van a aprobar todos y ya haremos un scouting ahí, a ver si se logra hacer algo al respecto, porque sí... Sí, para que clasifiques a Nicaragua, a Martinica, a Curazao... Les mando un tuit, así como Rafa Puente Jr. a Globos. ¿Quieres presentarles un proyecto? Les quiero presentar un proyecto ya. Amigos, seguimos con más. México ya debutó en esta Copa Oro, con el pie derecho, pero no convenciendo. Gándole 3 a 1 al Salvador y esperamos el próximo partido, que es este jueves. Sí, contra Jamaica. Fíjate que a mí el partido de México lo estuve viendo, la verdad, bastante tranquilo México. Sí se le puso un poquito al tú por tú en el primer tiempo. El Salvador salió como despavorido. Sí, los primeros minutos. Salieron a correr como locos, empezaron a alterar a los mismos mexicanos. Pero fíjate que algo que me gustó mucho es la capacidad y experiencia que tuvo dueñas para poder desarrollar el manejo del campo, de poder hacer, distribuir en varias partes del campo el balón, porque si no iba a ser un gran problema, todos estaban corriendo. Otro de los jugadores que también me llamó mucho la atención fue Elías Hernández. Elías Hernández que dio un pase para gol y anotó otro gol cuando las cosas estaban complicadonas. Y yo considero que fue un buen partido. Siempre los equipos centroamericanos van a ser difíciles porque les inspira mucho el poderle ganar a alguien como México. Ahora con este partido con Jamaica, yo considero que también es, dentro de lo que cabe, ganable, sencillo. No hay que confiarse, pero no creo que tampoco sea algo pesado. Y bueno, va a cerrar con precisamente Curaçao. Curaçao que es un equipo que, fíjate que me he puesto a estudiar acerca de él, a investigar un poquito más de él. Y son jugadores traídos de Holanda. Obviamente no son jugadores de primera línea holandesa, pero hace dos años, Patrick Kluivert, no sé si lo ubiques, este ex jugador del Barcelona y Milán, se volvió técnico de Curaçao. Famoso, eh. Y fíjate que él empezó a diseñar una especie como de plan en el cual generó muchísima, muchísima competencia en el equipo de Curaçao. Ahora, ¿por qué es que tomó a Curaçao? Bueno, porque su mamá es de ahí. Mira qué chiquito es el mundo. Y eso, ¿sabes qué? Provocó que Curaçao fuera campeón, es el campeón vigente del Caribe, es decir, que eliminó a escuadras como Trinidad de Tobago, Jamaica, que le ganó la final, la Martinica, que comentabas hace unos instantes. Entonces, la verdad, a mí al principio cuando me dijeron Curaçao, bueno, pues hasta pensé que era algo como de Brasil o de otro lugar. Yo me imaginaba una tienda que fue muy famosa aquí en México hace unos años. Pero fíjate que los vi jugar con Jamaica, digo, independientemente de que no pudieron ganar, a ellos le ganaron la final de la Copa del Caribe. Son los actuales campeones de la Copa del Caribe. Curaçao. Y vi su juego bastante estructurado. Obviamente tienen errores defensivos, pero también la parte de meter gol podrían afinarlo un poco más. No los vi muy malos. Al contrario, yo creo que hasta está para ganarle a El Salvador, Curaçao. Y que si México no lo enfrenta con mucha seriedad, le puede dar problemas. Dar una sorpresa. Es más, si Curaçao le gana a México, a todos los que conformamos Éxito Sport, les invito a comer tacos. Yo voy por Curaçao. Sí, ya, de plano, a todos. Sí, sí. Híjole. Si Curaçao le gana a México, como lo escucharon en este programa y podcast. ¿Cómo lo ven? Amigos. Oye, pero que no están de canasta, ¿eh? No, no de los buenos. Unos árabes, unos árabes. Pedimos una orden. Sí, porque Flor luego le entra durísimo, ¿eh? Vamos a mandar saludos a todos nuestros radioescuchas que sintonizan este gran programa. ¿A quién le enviamos saludos? Eloy. Sí, pues le mandamos saludos a Alejandro Valdés. Le mandamos saludos a Misa de León, a Paco Teo, que siempre nos están escuchando, el buen Teo. Sí, también a Ricardo Netbet, a Darío Isidro, igualmente a Fernando Ruiz. Y más. México juega este jueves. Este jueves, mira, ahí va un poquito de... No, nunca la atinó a la Quiniela, obviamente, pero vamos a echar otra vez, a ver si en una de esas... Yo creo que en el momento en el cual ya la atine a uno, entonces ya se va como hilo de media. Por lo pronto no le atinó a ninguno. Pero yo considero que le gana un 2 a 0. A Jamaica lo vi un poquito malito contra Curacao, un poquito desorganizados. Y por otra parte, el Salvador, yo creo que Curacao puede ganarle a El Salvador. No los veo tan malos, realmente. Ahora, nada más hay que ponerse a ver de las rotaciones famosas. Y carambas, ojalá y sí deje por lo menos a este equipo que le ganó a El Salvador, lo deje con Jamaica. Ojalá, esperemos que independientemente que Osorio siga haciendo sus rotaciones en la Copa Oro, que al menos estos chicos, que les veo más hambre, que les veo más energía, más garra. Esta selección B, pero también los veo hambrientos y buscando un lugar. Sí, lo que se estaba comentando hace rato, qué tal Elías Hernández, Orbelín Pineda. O sea, hay 3 o 4 jugadores que la verdad... Si se aplican, pueden llegar a Rusia 2018. Exactamente. Y bueno, pues esperemos que... Pues creo que pasan 2 de cada grupo. Pasa en los 2 mejores terceros lugares. O sea, pasa casi en medio mundo. Es decir, de los 12 que estaban, pasan 8. Pasan 8, imagínate. Entonces, realmente tienes que ser muy malo o no te interesó ir para no clasificar, ¿no? Ahora, lo importante de acá es que sí es bien importante clasificar primero, porque te va a tocar con equipos muy débiles. Recordemos la última Copa de Oro, que fue todo un desastre. Que ayudaron a México. Que ayudaron a México. Tanto nos quejábamos del arbitraje de CONCACAF. Bueno, ahora creo que de ciertos años para acá, como que ya nos están ayudando mucho, ¿no? Bueno, es que no hay forma de que México mínimo, mínimo, no llegue a la final. Está todo puesto para que nuestro país dispute la final de la Copa Oro 2017. Esperemos que sí, porque además, no sé por qué Estados Unidos tampoco lanzó a su equipo grande. Y hay que aprovechar, digo, es ganable. Hay que recordar que México es el máximo ganador de este torneo con 10. Y le sigue Estados Unidos con 5. Fíjate que vamos a seguirla muy pendiente. Síganos en las redes sociales. Igualmente, seguimos con más de Éxito Sports. Sí, yo creo que continuamos con la parte del fútbol europeo. ¿Cómo ves a Memo Ochoa en el estándar del día de Bélgica? Bélgica, eh. La verdad es que me sorprendió la noticia. Estoy a favor, pero también en contra. A ver, los puntos a favor. Se mantienen en Europa. Esa es la principal ventaja. Hay nivel. Es mejor mantenerse en un equipo tranquilo, modesto, a regresar a México. Yo siempre lo he dicho. Sí, es un equipo bueno, pero dicen que va a estar luchando por el descenso. Digo, eso se rumora. Lamentablemente. Pero es un equipo que ha sido campeón ocho veces. O sea, tampoco es que sea un Ajaxio como la otra vez. O un Granada, ¿no? Sí, un equipo de medio pelo. O sea, es algo decente. Sí es que lo podemos llamar así. ¿Cuál es la desventaja? Que veo a su representante, a su gestionador, como que no se mueve. Sí, porque además, acabas de decir algo muy cierto. Se mantiene Europa, pero no está subiendo de nivel. Y es un tipo de ya 31 años. O sea, casi ya 32. Entonces ya no está como para que realmente esté aspirando. Experimentando. ¿Ves la diferencia, por ejemplo, en un Héctor Moreno, contratado por la Roma? Hacer el salto del PSV a una Roma, dices, hay trascendencia. ¿Cómo ves lo de guardado al Betis? Es la misma línea. Guardado, buen jugador, pero prefiere quedarse en el viejo continente a regresar a la Liga MX. Obviamente va a recibir mucho menos dinero. O la Liga, la Major League Soccer en Estados Unidos. Sí, se rumora que... Pero es la Liga, es la Liga española. Exactamente. Yo creo que también, como de papel, dices, híjole, retrocedió, ¿no? De un campeón holandés se va a ir a un media tabla de España. Pero obviamente va a estar peleando con un Real Madrid, un Barcelona, un Valencia. Yo creo que también se ambientan más. Y yo he tenido oportunidad de... En España te sientes luego en casa. Entonces yo creo que también es una parte para que de manera personal busque estabilidad. Yo aplicaría el refrán, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerte en la Liga Española, en el fútbol europeo. Eso es lo bueno, lo difícil. Pues recordemos a Torrado en su momento, ¿no? Que estuvo como el polideportivo ejido, anduvo por ahí en el Sevilla. En el Sevilla, ¿qué? Andaba ahí, pero también había unos equipos así medio de media papajo. Pero siempre manteniendo niveles de la selección. Y es lo que dice Guardado, que lo primerito que quiere él, estando en el Betis, es tener ese equilibrio y estabilidad para llegar al Mundial a tope. Y es que seamos honestos, estar en Europa es casi un check al portador de que ya eres seleccionado. Sí, sí, afortunado, desafortunadamente, como tú comentas. ¿Cómo ves esto de Irving al PSV? Y le dieron el 11 además, ¿eh? Le da muchísimo gusto, ¿eh? Por Irving Lozano. Está viviendo... Está viviendo, si no, su mejor época, pero, o sea, tiene todo el potencial por delante. Sí, ¿sabes qué se me hace un poco? Como cuando empezó Héctor Moreno en el Aztec Alkmar. ¿Te acuerdas del Tecatito? Sí, como inició. O sea, creo que acá Irving es tipo Tecatito, en el cual se hace... Está entrando en un momento un equipo donde lo va a dejar jugar más, donde no va a tener la preocupación del descenso, al contrario, para ganar un campeonato. Lo único que le quitaría al Chucky Lozano es la parte de que no se tire tanto, que dramatice tanto, o sea, que le eche más ganas. Que se ponga a jugar, menos actuación. Exacto, esa imagen de cuando le dio la patada al ruso, que metió el gol, así quiero que sea siempre. Oye, otra cosa, aprovechando, nos están comentando que si podemos compartir aquí en los micrófonos de Juan Carlos Osorio, esta suspensión de seis partidos y que pidió disculpas por su comportamiento el pasado fin de semana. Sí, pues yo creo que esa silla les da toques a todos. Ahora sí que... Se les sube la temperatura. No sé si te acuerdas a Javier Aguirre que le metió una patada a un panameño, que estaba ahí en el campo y le dio una patada. Bueno, el piojo... Se enloqueció. Sí, entonces esa silla arde, arde y por más predicador y más tranquilo que se viera, ya también lo sacaron de quicio. A mí se me hace en seis, yo creo que sí una... Algo ejemplar, como para que no se vuelva a repetir. Y él fue como que el conejillo de indias como para demostrar... Chivo expediatorio. Sí, ¿no? O sea, yo considero que no va a ser un justo seis partidos. Yo le había dado unos cuatro, pero yo creo que quisieron dar un ejemplo de... Nadie se le ocurra estar gritándole al oído al árbitro, ¿no? Oye, ¿y cómo ves esto de que si México no es campeón de la Copa Oro, Osorio se va? Se tiene que ir. Mira, yo considero que lo van a dejar. O sea, al final los objetivos por los que se le contrató es la parte de hacer un buen papel en las confederaciones y Luis ya igualó a la golpe, o sea, no estamos haciendo algo diferente. Y lo del Mundial. Yo considero que no se van a arriesgar a crear una crisis en el equipo una vez que no esté completamente calificado. Van a esperar a que califique y posiblemente, según como se da en los últimos partidos, es como estaría condicionado su idea del Mundial. Pero no, yo considero que un fracaso de no ganar la Copa de Oro no creo que... Lo quite del banquillo. No creo, y además sabes que yo siento que sería más sano esa parte, porque es darle, yo entiendo que... Continuidad. Continuidad. Mira, aquí algo que pasa, y me he estado dando cuenta con los partidos, ¿no? Gana como 20 mil y cuando son con equipos o potencias pierde siempre, ¿no? Sí, pero es que eso no es novedad. Ahora, vamos a tener esta realidad. ¿Realmente crees que el nivel de México esté por abajo de potencias del mundo? Yo digo, y es sensato decir, oye, yo no espero ser una Alemania, una España, una Argentina. Yo estoy abajo. Ojo, entonces, ¿qué tanto es el nivel de exigencia de estar todavía buscándose un quinto partido, pero de no estar llegando a todas las finales como selección mexicana? No sé cómo lo veas. Pues yo soy de la opinión que si México no gana la Copa de Oro, Osorio se tiene que ir. Se va a hacer. Sí, de plano. Si no somos campeones de la Copa de Oro. Ya, sacas la guillotina. Hashtag fuera Osorio. ¿Y a quién pones? Yo me traería un técnico alemán. ¿Ya? De plano, así ya. A Klinsmann, que jugó el fin de semana. No me digas a Klinsmann. Así yo lo pondré a él. Pues mejor trate a Beckenbauer, ¿no? Porque... A cualquiera de los dos. Es que Klinsmann ves como estaba echando a... Pero me traería a un técnico alemán. ¿Neta? ¿Así te dirías de plano? Híjole, pues qué arriesgada decisión. Digo, yo... Comenten. Mira, si se vale soñar, pues me traigo mejor a Guardiola, ¿no? Digo, obviamente no va a suceder. Ni siquiera vi él si aquí se venía, ¿verdad? Pero bueno, un Mauriño también me gustaría mucho. Yo creo que Sil necesita... Y es lo que estaba comentando hace rato, por ejemplo, de selecciones como Curacao, que tienen entrenadores europeos y tienen un pensamiento europeo. Quizás es lo que necesita la selección. Ya sé que en algún momento quisieron traer a Eriksson, que también fue un completo fracaso. Pero Eriksson tampoco había ganado nada de su vida. Solo porque era europeo. Exactamente. Tampoco vamos a improvisar de que porque ya su pasaporte está en rojo, entonces tráetelo, ¿no? Pero yo considero que alguien que haya sido un ganador sí le puede aportar mucho. Obviamente no sé si es un poquito escuchado, ¿no? De la historia de Juan Carlos Osorio. Cinco veces campeón con el Atlético Nacional. Sí, pero con el mal de los respetos es Liga Colombiana. Es Liga Colombiana y se queda ahí. Es más, si lo bien recuerdas en Puebla... No. No hacía rotaciones en Puebla, ¿te acuerdas? Y nos dejó sumidos en una crisis. No, bueno. Nos dejó a Bartolota, ¿te acuerdas? Que era su auxiliar. Pero ni hacía rotaciones, ni... Y bueno, con todo respeto, porque yo soy fan del Puebla, pero caray, lo que tienes de experiencia en México es haber dirigido al Puebla. Ay, pues como que también está un poco complejo, ¿no? Oye, tocaste el punto del Puebla, que este fin de semana vio rota su racha de victorias en esta pretemporada. ¿Y de qué forma? Sí, la verdad, quise seguir el partido, no tuve chance de hacerlo. Mira, pasa mucho que en la pretemporada, qué bueno que suceda, porque te vuelve la realidad. De repente, cuando vas ganando, le ganas a Lobos, le ganas a los alebrijes, le ganas a equipos... Tú no es por nada, pero a los Lobos los tenemos de hijos. De ojalá no los apliquen en el torneo, pero casi siempre cuando juegan el Puebla gana. Pues equipos realmente contendientes. Sí vi los goles y sabes qué, la defensa muy mala. Muy mala, muy lentos, ganándoles las espaldas a los de la defensa poblana. Estuve viendo en Twitter, en varios lugares, y no pusieron la alineación del Puebla. Hay que recordar que se trajeron al Puma Pimentel, del América. A mí en lo particular se me hace un poquito lento. Está Dueñas, que se mantuvo. Está Escobosa, ¿te acuerdas de Santos? ¿Quién más está? Se trajeron otro cuate. Federico González. Ajá, pero como más de defensa. Se trajeron un cuate que no lo ubicó. Lo trajeron de Pachuca. No sé, esa parte de apuntalar la defensa, ojalá y... Y la delantera, me preocupa que no haya goles. Oye, que ni siquiera mínimo uno, el del honor. Sí, estuvo llegando. No sé si pudiste ver el highlight del partido. Pero sí, llegaron dos o tres veces a cuñita bien, dentro de lo que cabe. Y no más, ¿eh? O sea, como que hay que recordar que el Puebla se trajo a un palestino. Así, tal cual. Un palestino, te lo comento, mi search. Que se llama Carlos Salom. Es de origen argentino, pero... Mejor te hubieran contratado a ti. De herencia de Palestina, pues no sé. Pues a lo mejor da miedo y lo dejan pasar. No sé. Ojalá y él es su estrella, imagínate. No lo he visto jugar. No sé si jugó contra el América. Que se habla bien de él. Pero bueno, si lo comparas con un Federico González... Vaya. Ahora ya no tiene excusa. Me acuerdo que, si bien recuerdas Search hace seis meses... Esto es esta camada de extranjeros que... Que se estaba adaptando. Vinieron... Son pretextos. Bueno, pretextos, pero vamos a decir, órale. Ya estaba el equipo y como que ellos se integraron, ¿no? No estuvieron en la pretemporada. Ahora sí están todos en la pretemporada. Ahora sí es importante que los sueldos se van a estar pagando con esta famosa... Reestructuración. Reestructuración. Que también entró un poquito en conflicto. No sé si escuchaste de que TV Azteca entonces... Pues había comprado al Puebla y toda esta situación. Bueno, nada, resulta que... No sé si te acuerdas en el draft que el Puebla pues no tenía lana para... Comprar. Deja ni comprar ni para pagar lo que debía. Entonces le dijo a TV Azteca... Oye, pues pásame lana. Y ahí luego vemos. Obviamente TV Azteca tuvo una muy mala experiencia con Estudiantes Tecos. Estudiantes Tecos igual le pidió lana hace unos ayeres. Y ese torneo descendió. Entonces imagínate cobrarle millones de dólares a un descendido. Es que imposible. Entonces por eso es que TV Azteca mandó a dos... A dos personajes. A uno que se apellida Boy. Que va a ver la parte administrativa. Que es hermano de Tomás Boy. No sé. Ah, pues mira. Leían los periódicos. Que ponga orden, ¿no? Ojalá que tenga el mismo carácter porque, Dios mío. Y Ángel Rambos Sosa. ¿Te acuerdas de ese delantero? En de Caxa. En de Caxa. Pues se va a hacer cargo, mira. Ya le dieron aire a tu amigo Walter Fleitas. Pues es que carambas. No hizo nada. Era una situación de... Fachada. No, y lo comentábamos, ¿no? O sea, oye, ¿por qué trajiste extranjeros? No, nada más es para... Este, a completar el equipo. ¿Cómo que a completar? O sea, trajiste 20 tipos que están paseándose por Puebla y no juegan. O sea, no es a completar el equipo. Qué bueno que le dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí. Sí, por ahí había un contador también. Ah, sí, que hizo de la suya. Que también dicen que sacaba una de lana impresionante. O sea... Que anunciaba su restaurante en el estadio Azteca en horario estelar. No, no, no. O sea, no sé por qué no nos han invitado mi search. Yo creo que ahí... Es más, al principio ni cobramos y somos mucho más efectivos. Espero que entonces con este tipo de situaciones ya también al jugador se le va a pagar en forma. No hay pretexto. No hay pretexto. Equipaciones, cualquier situación. Si le duele la rodilla, le duele el corazón, le duele la cabeza. Bueno, va a estar alguien ahí. Esperemos que el Chiquis García, pues sí realmente logre plantear bien un equipo competitivo. La verdad, siendo sinceros, no lo veo para Liguilla, obviamente, pero sí lo considero como un equipo de esos luchones. De 20 a 23 puntos. Exactamente. De 20 a 23 puntos. Y que sea luchón, ¿sabes? O sea, que por lo menos les cueste realmente a los equipos sacarles puntos al Puebla. Y que no esté usando como de escalón, ¿no? Algo que vale la pena resaltar, amigos, son nuestros patrocinadores porque gracias a ellos hacemos este gran programa. Queremos agradecerles aquí en el hoy. A Consultoría Día. Igualmente Innovarte, Social Push Puebla y también Clima Política. A todos ellos muchísimas gracias por creer en este gran proyecto y etapa final de Éxito Sports. ¿Con qué cerramos? Bueno, pues, Fórmula 1, Checo Pérez séptimo. Séptimo, es bueno, se sigue manteniendo en la pelea junto con este gran piloto francés. El locón, ¿no? Su compañero, su coequipero. ¿Qué cómo se están dando? Digo, qué bueno, porque eso hace que Checo sea más competitivo. Oye, leía, corrígeme si estoy equivocado, que para el Gran Premio de México ya se acabaron los boletos, las entradas agotadas. Sí, claro, pues es que es una súper experiencia. Ahora que Checo está siempre entre los 10 primeros, que no es nada sencillo, pues claro que va a estar excelente. ¿Crees que Checo llegue a Ferrari para el próximo año? Puede ser, ojalá que no. Alguna vez tuve una oportunidad con McLaren, que le fue bastante mal. Yo considero que es igual situarte, o sea, sí puede ser campeón y es válido, pero no sé si Ferrari sea en este momento él su hándicap. Ya lo veremos, opinen. Que le pregunten también a Fernando Alonso, que no puede ganar nada. Se fue con un súper contrato, pero no logró nada. Pero bueno, ya estaremos viendo esa parte. Sí, algo que me da muchísimo gusto para cerrar son los Pericos de Puebla. Los Pericos. Por fin era una serie, ¿verdad? Ya llevan cinco series seguidas ganando. Me da bastante gusto. Es como que ya dan ganas de volver, ¿no? Ya, ahora sí voy a volver. Sobre todo porque, fíjate, rápidamente, el fin de semana estuvieron en Yucatán. Martes, miércoles y jueves estuvieron en Quintana Roo y se llevaron las dos series. Y yo mismo hubiera pronosticado. Pero le ganaron a Tigres 2-1. Los primeros martes y miércoles se lo llevó Pericos. Pierde el del día jueves. El viernes en Yucatán no hubo partido por la lluvia. Sábado doble cartelera. Uno y uno para cada novena. Y el domingo, en un súper duelo de picheo, se fueron hasta 10 entradas. Pericos gana 1-0. 1-0. Es como partido de fútbol, entonces. Cardiaco. Muy buen partido. Nos dieron un adelanto de lo que será la post-temporada entre el primer y segundo lugar de la zona sur. ¿Y en qué lugar va ahorita? Porque ahí sí estoy perdido. Pericos lleva segundo lugar. Primero, obviamente, es Leones de Yucatán. Tercero, Quintana Roo. Y esta semana que inicia, martes, miércoles y jueves, recibimos a Los Tigres. Viernes, sábado y domingo, Leones de Yucatán. Así que allá nos veremos en el estadio. Perfecto, ¿no? Pues excelente. Y qué bueno que ya retomó vuelo porque sí andaba volando bajo. Hubo un cambio de manager. Sí, qué bueno. Y trajeron un par de jugadores. Entonces, parece que ya está haciendo diferencia. Amigos, agradecemos su preferencia y también a nuestros patrocinadores. Sí, a Consultoría Día. Igualmente, a Climapolitik, Innovarte, Social Push Puebla y Éxito Radio. Y es así como llegamos al final. No sin antes agradecerles a nuestros amigos en producción. Flor en los controles y Rodrigo en la edición de música. Gracias, Flor. Hasta luego. Gracias a todos. Y antes de despedirnos, ¿qué creen? La última sorpresa del programa. Tenemos desde Alemania, así como lo escucharon bien amigos, desde el viejo continente, allá en la Bundesrepublik, la cápsula de nuestro enviado especial, Toño. Vamos a escuchar que nos platica. Hoy les quiero platicar sobre la Fórmula 1 y el Gran Premio de Austria del domingo pasado. Una carrera muy interesante en un circuito de los más cortos que existen. Y donde las emociones estuvieron principalmente en el arranque de la carrera y en las últimas dos vueltas. Empezamos con un arranque impresionante, sobre todo por parte de Fernando Alonso. Pero en la primera curva, Kiviat impulsó a Alonso y este chocó con Verstappen. Y desde ahí empezaron los problemas. Se retiraron los dos involucrados. Kiviat no duró más de dos vueltas en la pista. Y siguieron todos a un paso constante. No hubo muchos rebases. Fue un juego de estrategia, de pits, de cambios de llanta, de ligeras a ultraligeras. Hamilton, que es una de las estrellas a seguir, empezó atrasado por una penalización que tuvo en la calificación. El día sábado. Y de ahí avanzó un par de puestos, pero terminó en cuarto lugar. El primer lugar se lo llevó Botas. Con una carrera muy completa. Empezó desde el principio en primer lugar. Y no lo perdió jamás. Tuvo mucha presión de Verstappen. Tuvo mucha presión, perdón, Verstappen en el arranque, pero de Fetel. Fetel, que quedó en segundo lugar. Y también marcar algo muy importante. La participación del Checo Pérez. Que terminó en séptimo lugar. Y con esto se acomoda en sexto lugar de la tabla general del campeonato. Hamilton tratando de alcanzar el podio. Y Fetel presionando con todo hasta la última curva. A Botas. Y también remarcar el tercer lugar de Ricciardo. Que también al final de la carrera estuvo presionado por Hamilton. Como les decía, las últimas vueltas fueron las más interesantes. Hamilton trató. Que al final se llevó el triunfo de una carrera. No tan emocionante, pero sí muy interesante en cuanto a la estrategia. Eso es todo. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Toño Salinas. Y nos vemos la próxima vez en Éxito Sports. Saludos a todos. Amigos, es así como llegamos al final. Nuevamente agradeciéndoles. Que tengan un exitoso día. Y síganos con el hashtag Éxito Sports. Hasta la próxima. ¡Chin! Se acabó Éxito Sports. Nos vemos la siguiente semana.